Sí, para tener éxito en los negocios, en tu vida profesional, los hábitos son supremamente importantes. Así que en este contenido vamos a estar hablando de cuáles son los hábitos que sí o sí son fundamentales para cosechar tu éxito profesional. Hola, hola, yo soy Tati Uribe, mentora de Emprendedoras y Mamá. Llevo más de 10 años como emprendedora y más de 5 años siendo mamá. Y siento que cuando nosotros estamos metidos en múltiples roles, muchas veces estas visiones de éxito empiezan a hacerse difusas. No tenemos muy claro el camino para dónde vamos, cómo podemos hacer una construcción integral de nuestro proyecto de vida, donde efectivamente sentimos que pues tenemos un acercamiento a una vida profesional auténtica en propósito que se siente bastante exitosa, pero que al mismo tiempo podemos hacer una construcción familiar que también se sienta absolutamente plena. Puedo decirte que esa ha sido mi búsqueda por muchísimos años. Desde que nació mi hijo mayor Valentino te lo he contado abiertamente. Mi ciclo de productividad exagerada y sin medida paró de repente y era como, bueno, yo ya no soy la dueña de mi tiempo, ya hay alguien más que necesita mi atención, mis cuidados, mi compañía. Y obviamente esto me hizo entrar en estados de muchísima frustración, aunque mi deseo más grande desde que estaba muy niña siempre fue ser mamá. Así que aquí lo que te quiero contar son una serie de hábitos que yo he vinculado a mi vida personal, a mi vida profesional, a mi vida en general, para sentir que realmente estoy en propósito, para sentirme plena con mis roles. Y ojo, esta plenitud no es una constante, no es como que yo todos los días te pueda decir mi vida es perfecta, es una maravilla, no tengo problemas, no tengo retos, por supuesto que los tengo. Y realmente yo siento que el ser humano necesita este sufrimiento, esta incomodidad, este dolor para poderse movilizar. Si tú vivieras una vida que siempre se siente pareja, estática, feliz, a gusto, pues no encuentras las formas de evolucionar y así es muy difícil vivir esta experiencia humana de una forma natural. Así que entendiendo que el dolor, el sufrimiento, la incomodidad hacen parte de nuestra vida y que simplemente está en nuestras manos la interpretación de esos momentos y qué podemos hacer con esos momentos para alcanzar nuestra visión de éxito soñada, te voy a compartir una serie de hábitos que yo he implementado como emprendedora, como mamá, como esposa, para poder sentir éxito y plenitud en mi vida profesional. Lo primero que sucede en mi vida es un bloque que he llamado Primero Yo. Mira, cuando tú tienes un negocio, cuando estás gestionando clientes, cuando además tienes hijos o estás al cuidado de algún ser vivo, llámese mascota, llámese mi abuelita que está enferma, llámese la maternidad, cuando tú tienes a tu cargo y en tus manos el cuidado de la vida de otro ser vivo, te vas perdiendo. Y siento yo que es un proceso normal y natural que si no se lleva a nivel consciente, pues puede dominar nuestra vida para siempre. Y vemos muchas veces mamás que en la edad adulta de sus hijos dicen yo me anulé, me sentí abrumada y van descargando todas esas situaciones en los hijos, que tampoco es algo sano. O vemos personas que dicen yo me dedico a cuidar a mi abuelita que está enferma y la verdad me siento absolutamente abrumado, abrumada, no he podido hacer absolutamente nada con mi vida. Y así nos vamos yendo en automatismos donde simplemente estamos respondiendo a las necesidades de un tercero mientras descuidamos nuestra propia vida. Por muchos años esta fue mi realidad, si te soy muy honesta. Siempre me decían de la importancia del autocuidado, no perderme siendo mamá. Recuerdo que incluso un día yo estaba en embarazo y yo fui al trabajo de mi suegro sin maquillar, con las uñas despintadas y normalmente yo siempre estaba pues un poquito maquillada, con mis uñas organizadas, bien peinada. Y él me dice que no sea que porque ya vas a ser mamá te vas a descuidar, vea esas uñas. A mí me causó mucha risa en ese momento porque yo dije, pero si estoy en embarazo y estoy cansada y no me quería arreglar las uñas. Pero luego esa idea me fue calando de pronto en un sentido más profundo de, ok, tal vez no siempre tienes que estar con las uñas pintadas ni estar perfectamente maquillada, pero sí encontrar espacios donde tú vayas sintiendo una plenitud a nivel personal para que luego desde tu construcción personal puedas entregarle luz a tus clientes, a tu negocio, a tus proveedores, a tus colaboradores, a tus hijos, a tu esposo, etc. Así que ese bloque de primero yo es un desarrollo, una construcción que he hecho en los últimos años, principalmente con disciplina, con cuidado, con respeto por ese tiempo, desde que te digo, hace aproximadamente un año. Entonces, ¿en qué consiste este bloque de primero yo dentro de mi rutina? Que ojo, no tiene que ser la tuya, porque yo por mucho tiempo me quejaba cuando veía estos contenidos de personas diciendo, despiértate a las 5 de la mañana. Y yo era como, no, eso es demasiado difícil para mí. En mi caso, yo me di cuenta que aunque odiaba con todas las fuerzas de mi corazón madrugar, pareciera que madrugar era el único espacio que yo podía tener bajo control. Ese espacio más o menos entre las 4 y las 7 de la mañana podían ser míos sin las interrupciones de mi trabajo y sin las interrupciones y las necesidades de mis hijos. Así que con mucho esfuerzo y con muchísima queja tomé el hábito de despertarme a las 4 de la mañana. A veces incluso nuestras rutinas están muy bien programadas para dormirnos entre las 7 y 8 de la noche máximo. Así que dormimos muy bien y a veces me pudo levantar solita a las 3 y media de la mañana. Hoy, por ejemplo, a las 2 de la mañana yo ya estaba así súper activada. Y yo dije, como no, tampoco. A las 2 de la mañana tampoco. Traté de dormirme, me demoré un ratico. Y ahí pude dormir más o menos hasta las 4. Pero normalmente nuestra alarma suena a las 3 y 45 de la mañana y a las 4 ya estamos parados, mi esposo y yo. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es tomarnos... Yo me tomo un chocolate, él se toma un café. Luego hacemos journaling. Recuerda que la importancia del journaling no es simplemente que es una moda, que en Pinterest todo el mundo lo hace, que nos dicen que es súper chévere. Realmente hay un respaldo científico que avala la importancia de hacer journaling o de llevar un diario donde describas tus pensamientos, tus emociones, tus ideas o desgracias por diferentes situaciones en el día. ¿Qué sucede? Cuando nosotros escribimos, nuestra mano va más lento que nuestra mente. Así que en una inundación de pensamientos donde nuestra mente va a mil por hora, el acto de escritura se convierte en una actividad meditativa que te ayuda a bajarle la revolución a tu cerebro y a enfocarte en el momento presente, en esa actividad de escritura. Y esto con el tiempo va generando transformaciones cerebrales que te permiten tener más tranquilidad, más paz mental, que te permiten reconocer más tus emociones, lograr mayor inteligencia emocional y por supuesto lograr sentirte más anclado al momento presente, lo que va reduciendo los niveles de ansiedad. Después de hacer nuestra sesión de journaling, nos vamos a meditar. Esta meditación la verdad no es muy larga, la mayoría de veces es de 10 a 15 minutos. A veces trabajamos con meditaciones guiadas, a veces trabajamos con cantos ancestrales o con música que simplemente sea instrumental. Y de la meditación, por supuesto, ya se ha hablado muchísimo todas las ventajas que tiene. También genera estos cambios en la estructura cerebral, donde podemos estar mucho más regulados, podemos desafiar mucho más fácil las circunstancias que van surgiendo durante el día. Y es un espacio contigo mismo, con tus pensamientos, para que los puedas visualizar y dejarlos ir. A mí la meditación me ha servido mucho para bajar mis niveles de ansiedad. Me ha servido mucho también para entender que todo va pasando, que son situaciones a las que no me debo aferrar y para sentirme mucho más plena a nivel mental. También en este espacio tenemos actividad física. Normalmente yo hago yoga. Para mí la práctica de yoga ha sido la forma de vincularme con el ejercicio, porque siempre tuve este autoconcepto de ser una persona sedentaria, que no le gusta hacer ejercicio. Me diagnosticaban asmi inducida por el ejercicio. Me diagnosticaban 800 mil problemas de rodilla. Y encontré en la práctica de yoga una forma de mover mi cuerpo, que realmente disfruto, que me conecta muchísimo y donde me estoy retando, pero al mismo tiempo estoy sintiendo bienestar. Y finalmente tenemos nuestro espacio de aprendizaje. En este espacio de aprendizaje cada uno busca qué es lo que quiere aprender en ese momento. A mí me gusta mucho aprender sobre desarrollo personal. Me encanta, es mi gran pasión. Siempre quiero ser una mejor versión de mí. Y por supuesto también mi trabajo está muy ligado a acompañar los procesos de desarrollo personal de mis alumnos. Entonces toda esta información me va ayudando a mí a crecer, mientras me permite tener nuevas herramientas para mis alumnos. Ahí podemos leer o podemos estar haciendo un curso. A veces mi esposo entra a unas sesiones con su mentor. En fin, hay como un montón de alternativas aquí para aprender. Otras veces escuchamos un podcast. Otras veces vemos un video de YouTube que nos llame la atención. Pero siempre tenemos un espacio para nutrir nuestra mente. Por mucho tiempo yo le saqué el cuerpo a tener este espacio para mí. Realmente yo no encontraba forma ni de meditar, ni de hacer journaling, ni de hacer ejercicio. Para mí siempre la constante ha sido aprender. Hace muchísimos años destino una hora al día para aprender algo nuevo. Pero los otros hábitos que te conté sí eran como un no rotundo para mí. Yo era como, ok, o soy mamá, o soy empresaria, o soy esposa, o llamo a saludar a mi mamá. Pero todas juntas yo no las puedo hacer. Y mucho menos encontrar el espacio para mí. Desde que empecé a sentir el bienestar que me daba, tener un espacio primero para mí y después para los otros, cada vez la madrugada se hizo menos difícil. Al principio era dura, tediosa. Luego me di cuenta que era dura y tediosa pues porque no me estaba acostando temprano. Y porque necesito ciertas horas de sueño para estar descansada. Fuimos acomodando esas rutinas. Luego venía como, bueno, no estoy tan cansada, pero sí quisiera estar durmiendo más tiempo y hasta tarde. Hasta que de repente mi cuerpo, mi sistema empezó a comprender el bienestar que generaba ese espacio en la mañana. Y entonces ahí ya para mí es muy fácil madrugar, tener la determinación de respetar mi tiempo en la noche. De decir, no voy a salir a comer hasta las 9 o 10 de la noche. Yo simplemente puedo estar por fuera o en relaciones sociales máximo hasta las 5 y media, 6 de la tarde. Porque a las 7, 7 y media máximo por mucho, 8 de la noche, ya todos estamos durmiendo. Aquí muchas veces las personas dicen, ¿y qué pasa teniendo una vida como tan rígida, tan estructurada? Y esto depende mucho de tu personalidad. Si para ti esa rigidez y esa estructura te genera frustración y tú dices, esto a mí no me gusta, esto me incomoda sobremanera, pues ok, es muy respetable. En nuestro caso, como familia, nosotros encontramos que esta dinámica nos da certeza, nos da orden y nos da muchísimo bienestar. Entonces hicimos este acuerdo en que como familia, Cristian, mi esposo, mis hijos y yo haríamos respetar estos espacios y no permitiríamos que situaciones externas o que personas que no hacen parte de esto que llamamos hogar puedan alterar la dinámica que posteriormente va a alterar nuestro bienestar, tanto emocional como físico. Mi siguiente recomendación es que aprendas a trabajar por bloques de trabajo y el trabajo por bloques es algo que yo he promovido muchísimo porque el trabajo por bloques te permite ser mucho más productivo, alcanzar mayores resultados sin generar un descontrol permanente en tu mente. Te voy a explicar cómo se ve esto de trabajar por bloques. Ejemplo, mi negocio. Yo trabajo todos los días de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esa es mi jornada laboral, 4 horas al día. ¿Qué sucede? Entonces yo los lunes solamente me enfoco en dos cosas, planear contenido y me enfoco en la parte administrativa, revisar si hay cobros por hacer, si hay facturas por enviar, si hay contratos por firmar. Entonces parte administrativa y planeación de contenido. Eso significa que los lunes yo escribo, saco ideas para mis videos de YouTube, saco ideas para el podcast, saco ideas para TikTok, etc. Y las escribo y las organizo para lo que va a ser la semana. Luego el martes yo me enfoco en todo lo que es comercial, prospección, seguimiento de clientes, envío de propuestas. Así que los martes yo estoy enfocada en buscar nuevos clientes con quien puedo trabajar, contactar clientes con los que ya trabajé para buscar una recompra y ahí me enfoco en ello. Los miércoles, como hoy que es miércoles, es mi día de grabación. Es el día donde yo me organizo el pelo, donde me maquillo, donde me pongo la ropa linda para salir en cámara. Y lo que quiero que entiendas es que cuando tú trabajas en bloque, tú ya tienes centrada tu energía en algo y no tienes que poner a tu cerebro a saltar de aquí para allá. Si yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo un video y alguien me dice fírmame este contrato y yo paro el video y me voy a firmar el contrato inmediatamente, mi cerebro va a necesitar un tiempo para volver a conectarse con esta actividad administrativa y luego va a necesitar un tiempo extra para volver a grabar. Lo que sucede ahí es que tenemos una fuga en nuestra productividad. Si yo, por ejemplo, grabara todos los días una cosita, todos los días tendría que invertir tiempo en el pelo, en la maquillada, en la selección de ropa y esto sería un trabajo que más o menos me tomó unos 45 minutos que tendría que hacer todos los días. En cambio, lo que yo hago es agrupar en bloque la grabación durante toda mi jornada laboral de los miércoles y saco todo el contenido de la semana. Los jueves me enfoco en la membresía Tajo al Éxito. Ahí estoy buscando si tenemos que planear nuevas clases, si tenemos que dar algún tipo de ayuda a algún estudiante. Estoy pendiente de que hagamos mejoras dentro de la plataforma para que la experiencia sea mejor. Y los viernes me enfoco en todo lo que tiene que ver con edición de mis videos para Reels. En YouTube tenemos a Dani que edita mis contenidos, pero yo me encargo de editar la mayoría de mis videos para Reels. Lo hago los viernes y de realizar lead magnets o recursos descargables que yo le regalo a mi audiencia. Este es el trabajo por bloques y recuerda que es muy importante hacerlo analizando cuáles son las tareas que tú tienes que hacer como dueño de negocio, agruparlas por categoría y repartirlas en categorías similares dentro de los diferentes días de la semana. Esto te va a ayudar a no tener fugas en tu productividad, a estar mucho más enfocado y a que ese día tú logres hacer tu tarea y tu trabajo con excelencia. Lo siguiente que te recomiendo y que me parecería súper importante que se convirtiera en un hábito para tu negocio es crear contenido. Mira, yo siento que estamos en un momento donde las empresas, más allá del servicio que ofrezcan, deben convertirse en creadoras de contenido. Si tú tienes un consultorio odontológico, más allá de esa entrega de servicio, tienes que ser un creador de contenido. Si tú tienes una aerolínea, tienes que ser un creador de contenido. Todos tenemos que ser creadores de contenido, sobre todo si tenemos negocios emergentes que no cuentan con grandes recursos para publicidad tradicional. A veces yo me encuentro con personas que me dicen, Tati, quiero montar un negocio, no tengo presupuesto para invertir en publicidad y tampoco quiero crear contenido. ¿Qué hago? Y es como, ok, un negocio digital que no pague publicidad lo puedo lograr, pero que ni siquiera haga contenido, la verdad no sé cómo hacerlo. Y es que para mí ha sido súper claro que la generación de contenido se convirtió en la forma en la que yo puedo tener clientes de forma recurrente y constante, sin tener un esfuerzo muy profundo en la prospección o en la búsqueda de clientes. En este momento yo me encuentro haciendo una mentoría en ventas para duplicar la facturación de mi negocio, que es mi gran meta, y tenemos una mentoría para la línea B2B, es decir, los servicios que les vendemos a las empresas. Lo que vimos en todo el diagnóstico inicial de nuestra empresa es que nuestro, no recuerdo bien el porcentaje, ponle un 65% de nuestras negociaciones, venían de personas que nos estaban buscando a nosotros, no nosotros buscando clientes. Y esto es principalmente por la autoridad que se va construyendo a través de los contenidos que se generan. Es tanta la ola de contenido y tanto lo que se está compartiendo, la oportunidad de que te vean diferentes marcas, personas que trabajan para marcas y personas que están buscando un servicio en particular, que los clientes van llegando muy fácil. De hecho, por ejemplo, en el sistema de ventas se tiene muy en cuenta, sobre todo cuando vendemos a negocios, una llamada para cierre y nosotros casi que no hacemos llamadas. O sea, si te puedo decir que en el año tenemos dos negociaciones que se cierran por una llamada, es mucho. Todo se hace a través de correo electrónico porque la autoridad ya se ha construido gracias al contenido que hay en redes sociales. Así que si tú en este momento tienes un negocio, necesitas aprender la habilidad de crear contenido, de hacerlo bien. Si tú dices no me gustas, esto me aterras, esto es horrible, pues te puedo ayudar a reprogramar un montón de creencias que te están limitando en esa visibilidad. Sin embargo, mientras tanto, puedes apalancarte de otras estrategias como creadores de contenido UGC y es que te van a crear contenido para tu marca, para promover tu producto o servicio y puedes publicar ese contenido en tus redes sociales. Estamos en la era de la creación de contenido y sí o sí va a ser fundamental que tú te apalanques de esta estrategia para estar generando volumen de clientes todos los días. El siguiente hábito que debes hacer como dueño o dueña de negocio es prospectar clientes. La prospección de clientes no puede ser un negociable, no puede ser algo que hoy hago, mañana no hago, de pronto lo hago dentro de un mes. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar buscando clientes e incluso deberíamos crear un sistema que sea fuerte y robusto para que ese flujo de clientes sea permanente. De hecho, por ejemplo, yo siempre he hecho esta actividad en mi negocio y ahorita con esta mentoría en la que estoy, que he detectado que al ser yo la que estoy al frente de esta tarea principalmente, toda mi mente está puesta en llevarlo a cabo y la información está almacenada en mi mente también, pero no he creado un sistema que pueda ser tangible para ingresar nuevas personas al equipo. Estamos en esa construcción de organizar, por ejemplo, muy bien un pipeline de ventas, de poder tener bien organizados los diálogos o guiones de ventas, porque todo está aquí en mi cabeza. Y cuando yo quiero entonces entrar en este reto de voy a duplicar mis ingresos, voy a duplicar la facturación de mi empresa. Bueno, cómo lo vas a hacer tú y cómo vas a lograr delegárselo a otra persona que no tiene nada de información, que no puede encontrar una trazabilidad, porque todo está en tu mente. Crear un sistema para tu gestión comercial, para tu prospección va a ser clave. En el momento en el que tú decidas escalar tu negocio, en el momento en el que tú busques contratar nuevo personal y por supuesto para que tu estructura inicial y de base siempre esté muy bien organizada. Entre más organizados estemos, mejor podemos medir y lo que se mide se puede mejorar más fácil. Y finalmente, pero no menos importante, por favor, ten una rutina de sueños sana. Mira, dormir para mí es un regalo maravilloso. O sea, si yo puedo describirte lo que dormir significa para mí, es todo lo que necesito para estar bien. Yo soy este tipo de personas. Sé que no a todo el mundo le pasa esto porque, por ejemplo, a Cris, mi esposo, no le pasa. Pero si yo estoy cansada, soy una persona que se frustra muy fácil. Soy una persona súper ansiosa. Soy una persona con muy baja tolerancia a la frustración. No soy para nada resiliente y tiendo a ser bastante agresiva. Así que yo me conozco y yo sé el tipo de persona en el que me convierto cuando estoy muy cansada. Y si estoy en ese momento consciente de, ok, estoy muy cansada, voy a hacerlo consciente, el desgaste energético para ser mi mejor versión cuando estoy cansada es muy alto. Así que lo que siempre hago es cuidar muy bien mi rutina de sueño. Para mí, mi rutina de sueño ahorita, porque antes no lo era, es sagrada. Yo necesito dormir bien. Yo necesito sentir que descansé y no es negociable. Cuando estamos en este mundo del emprendimiento, es muy normal que nos digan como ahora no tienes horario, ahora entonces tienes que estar trabajando 24-7, tienes un negocio que debes sacar adelante. Y yo he decidido que esa no va a ser mi realidad. Incluso hace poquito le subí a un reel y les decía la gente a veces piensa que yo digo esto con tranquilidad porque soy una marca personal súper reconocida, porque soy un bestseller, porque soy una conferencista que ha impactado la vida de millones. Y la verdad es que nada de eso es real. Sí he logrado muchísimo con mi marca personal y me siento muy agradecida, pero todavía necesito abrirme a las oportunidades, buscar oportunidades, estar dispuesta, decir que sí gratis algunas veces si yo veo que voy a lograr visibilidad, contactos, etc. Sin embargo, muchas veces nosotros estamos tan conectados con la idea de hoy me voy a perder esta oportunidad. Ahí donde yo me pierda esta conversación, ahí donde yo no responda ya que en ese miedo a perdernos las cosas, destruimos nuestra salud, destruimos nuestra calidad de vida y así tampoco es. Así que lo que les decía en este video es necesito oportunidades como marca, como empresa, necesito oportunidades, pero si esto va a implicar perder mi salud y perder la alegría con la plenitud con la que vivo mi vida y la plenitud con la que vivo mi vida, entonces decido perderme las oportunidades con el único objetivo de encontrarme a mí, de poder vivir la vida a mi manera. Así que sí es una renuncia. Finalmente, cuando tú tomas una decisión, cuando estableces un hábito, renuncias a algo más, pero también está bien. A veces no tenemos que tener el plato lleno de todo. A veces lo único que necesitamos es priorizar nuestro descanso, porque ese descanso va a ser el que nos llene de energía y el que nos va a permitir ir tras nuevas y mejores oportunidades. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció, si conectas con esta información, en qué puntos crees que podrías empezar a trabajar hoy mismo. Recuerda también que me encantaría continuar siendo tu mentora a través de mi membresía Atajo al Éxito. Atajo al Éxito es una membresía en la que mis estudiantes reciben educación bajo dos enfoques principales. El primero es Conexión Esencial, donde trabajamos reprogramación de creencias, relación con el dinero, procrastinación, cómo manejar la productividad, cómo trabajar en creencias limitantes. Y tenemos el otro enfoque, que es la implementación práctica, donde hablamos de marketing digital, inteligencia artificial, diseño, ventas, prospección de clientes y así en esta amalgama de información te ayudamos a que tú puedas alcanzar tu visión de éxito soñada mientras tú vas escalando tu negocio, mientras elevas tu calidad de vida. Esa es nuestra gran misión, nuestro gran propósito. Así que quiero que pruebes Atajo al Éxito completamente gratis por 30 días. Te dejo el link en la caja de información. Recuerda que si quieres continuar dentro de Atajo al Éxito, simplemente vas a pagar 9 dólares con 97 centavos cada mes. Recuerda también que siempre nos vemos a través de mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo TikTok. Y que aquí te pido por favor que compartas este video si te gustó, que si nos estamos escuchando a través de Spotify le des 5 estrellas al episodio para que rankeemos mejor. Y tú y yo nos vemos y nos escuchamos muy muy pronto. Chao. Mua.